¿Qué es la reforma judicial? Lo he dicho muchas veces, pero insiste, estoy en contra de la elección de jueces por voto, jueces, magistrados y ministros por voto popular. En eso sí, de que urge una reforma judicial, estoy completamente de acuerdo, pero no de esta estupidez. Pero bueno, cierro el paréntesis. Pues un chavo de derecho, estudiante de derecho de Chiapas, increpó a la ministra palera Lenia Batres. Le dijo cosas muy interesantes. Una de las frases contundentes es cuando se refiere a las elecciones que acaban de ocurrir. Fíjense, le dice a Lenia Batres, porque hubo un foro allá sobre la reforma judicial. Las elecciones recientes no reflejan la voluntad del pueblo, sino la necesidad de recursos públicos para sobrevivir. Y luego habla de su pueblo y dice, muchos en mi pueblo votan no por convicción, sino por recursos que el gobierno ofrece. Eso no es democracia. Es una manipulación por las necesidades apremiantes de la sociedad. Así, en su carota, así de claro. Es una verdad absoluta sobre lo que pasó. Dice también el muchacho, le dice a Lenia Batres, la ministra palera de López, que politizar a jueces, lo único que va a lograr es que presionados van a basar sus consideraciones políticas en lo que quiere el pueblo. Y que las promesas políticas se van a convertir en criterios de elección. Lo que les prometan los jueces a los adoctrinados van a ser los criterios para los que van a ir a votar. Dice algo también bastante interesante, nadie lo había planteado, no lo había escuchado yo al menos, de un estudiante no. Dice él, soñaba con ser juez, pero con la reforma no importa cuánto me esfuerce, porque necesitaré dinero para hacer una campaña y para comprar votos como hacen ustedes. Tómela, en la mera trompa. Le dice a la ministra palera que Morena seguramente haría lo mismo en las elecciones y que el efecto de Morena con los programas sociales sería lo que lograría poner en estos puestos de elección ahora, jueces, magistrados, ministros, a personas allegadas a la secta, con base en los programas sociales. Y luego le pregunta a Lenia Batres, oiga, ¿cuántos proyectos de ley ha logrado sacar? Ninguno, así le dice, ninguno en lo que lleva de tiempo. Y algo también con lo que está mintiendo la corrupta Lenia Batres, es decir, que quiere que las sesiones de la Suprema Corte sean públicas, pues son públicas, están en el canal de Justicia TV. Es que los engañan adoctrinados. Oh, queremos que la reforma se dé porque las sesiones de la Suprema Corte deben ser públicas. Güey, se están en el canal de Justicia TV. Ahí se pueden ver. Qué arrastriza le puso a la ministra palera Lenia Batres, un estudiante de derecho. Vale la pena, escúchenlo. El Estado de Chiapas quiere expresar mi más profunda preocupación respecto a la reforma judicial que propone la elección de fuentes, magistrados, ministros por voto popular. Es innegable que el Poder Judicial empresta numerosas deficiencias y desafíos. Sin embargo, creo firmemente que esta modificación, una modificación de esta magnitud no resolverá los problemas existentes, sino que podría empeorarlo. No seamos ingenuos como para pensar que la elección de jueces por voto popular es la solución adecuada. Si bien esta medida podría legitimar la democracia, estamos dejando una brecha enorme en la imparcialidad de la importición de justicia. Politizar al Poder Judicial implica que los jueces podrían sentirse presionados por tomar decisiones basadas en consideraciones políticas populares en lugar de interpretar la ley y aplicar la ley de un pueblo imparcial. Esto socavaría la esencia del sistema judicial justo y efectivo. Además, la popularidad o las promesas políticas podrían convertirse en los principales criterios de elección en lugar de una capacitación jurídica y la experiencia necesaria. Llevamos más de 30 años con el sistema judicial actual y si bien no es perfecto, ha sido una barrera importante contra el abuso de poder. La reciente discusión sobre las reformas se ha intensificado a través de ciertos programas sociales que vulneraban derechos humanos y por medio del poder judicial fue bloqueado. ¿Acaso para esto no existe la división de poderes? ¿Creemos que realmente el día de mañana los programas sociales puedan afectar los patrimonios o los derechos o inclusive la vida de las personas sin posibilidad de defensa? ¿Es lo que nosotros queremos? Desde mi perspectiva como integrante del pueblo indígena, las elecciones, estas elecciones justamente, no reflejan verdaderamente la voluntad del pueblo, sino la necesidad de recursos públicos para sobrevivir. Desde mi experiencia, en mi bello San Miguel, un pueblo indígena, la educación no llega al 100%, ¿qué ha hecho usted? ¿qué ha hecho este gobierno para mejorar la educación en los pueblos indígenas? Impidiéndonos plenamente razonar entre lo bueno y lo malo de nuestras elecciones, con mucho dolor, debo admitir que muchos en mi comunidad votan no por convicción, sino por pequeños recursos que el gobierno ofrece. Esto no es democracia, señoras y señores, es una manipulación por las necesidades apremiantes de la sociedad. Queremos avanzar en nuestro país, pero no a cosa de poner los derechos por encima de otros. No podemos culpar al poder judicial por defender los derechos que fueron legitimados por el poder legislativo. Ese es el problema del poder legislativo. No podemos cargar al pueblo el error británico que significa esta reforma. Como persona indígena, yo soñaba competir el día de mañana para ser juez en un futuro, pero con esta reforma no importa cuánto me esfuerce o cuánto me haya esforzado en el transcurso de mi vida, o cuánto he logrado en mi vida, ahora necesitaré dinero para poder pagar una campaña, para poder comprar votos como la hacen actualmente. No podemos cargar la campaña, porque el gobierno de la carrera judicial va a estar en el mérito de nuestro reconocimiento. Reintero mi posición contra la reforma judicial. No juguemos con el pueblo, no politicemos la justicia, sigamos adelante con la justicia y sigamos adelante con el compromiso de un país justo y equitativo. Pasará lo mismo que pasó en esas elecciones, con la elección de los jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte. Presidente, posiblemente haga el efecto Morena. Morena ganó no por sus candidatos, que son puros corruptos. Ganó simplemente por Morena. Estamos llegados. Mi vida, con todo el respeto de su presidente, con la vestidura que usted tiene en su mano, quiero comentarle que las instituciones, cada institución tiene su función. La Suprema Corte es una institución constitucional, no es una institución, no es una tercera institución como usted lo trató de mencionar. Asimismo, quería preguntarle, estimada ministra, cuántos proyectos ha sacado en su ponencia. No ha sacado ninguna. Y quería hablarle acerca del caso de las sesiones públicas. Las sesiones de sus sitios públicas están en el canal del Poder Judicial de Educación, Noticia TV. Y además estuvieron hablando, estuvimos hablando acerca de la consulta indígena, cómo pueden hablar de personas indígenas y no a mil o cien indígenas. La consulta indígena se tiene que dar, así como está en el entendimiento. ¿Por qué? Porque los indígenas que hemos sido discriminados, desde que llegaron a los españoles hasta en la actualidad, nosotros como indígenas nos han discriminado y nunca nos han tomado en cuenta. Ministra, con todo el respeto, perdónen si ofendí alguien, pero es un sentir como pueblo, es un sentir como estudiante de derecho y es un sentir como país. Ministra, con todo el respeto. Gracias por ver el video